A esta hora nos enlazamos con la actividad del presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro. ...de mi cielo y de mi tierra dulzura. Iniciamos esta transmisión desde la Casona Cultural, aquí en Esnazoba, ubicada en el municipio Sucre del Estado Miranda, con la llegada del presidente constitucional Nicolás Maduro, quien asiste a la clausura del Congreso de Investigadores contra el Cambio Climático. El ambiente musical a cargo de Oriana Cantora, con el tema Cerecita, del autor Luis Mariano Rivera y el merengue oriental. Este congreso se desarrolla desde el pasado 3 de mayo, un espacio donde los investigadores han promovido acciones conjuntas para enfrentar la crisis climática. Lo acompaña a esta actividad del jefe de Estado venezolano, el ministro del Cuerpo Popular para el Ecosocialismo, Josué Lorca, así como también el vicepresidente sectorial de Obras o Públicas, general en jefe Néstor Reverol, presentes en esta importante actividad. Este congreso se desarrolló bajo nueve áreas de investigación relacionadas con cambio climático, gestión de la calidad ambiental, fiscalización y control de impactos ambientales, gestión integral de la basura, formación para el ecosocialismo, diversidad biológica, gestión y conservación de ecosistemas, un turismo sustentable y sostenible, así como tecnologías ecológicas o de bajo impacto. Además, fueron presentadas 71 investigaciones, de las cuales 61 fueron presenciales y 10 días videoconferencia. En el Congreso Nacional de Investigadores contra el Cambio Climático, participaron 391 investigadores procedentes de 22 estados de nuestro país. El encuentro académico se orientó al fortalecimiento de las políticas nacionales en materia ecosocialista a través de la socialización del conocimiento para el pueblo venezolano. Igualmente, se suscribe en el reimpulso de las líneas estratégicas del Ministerio del Poder Popular para el Ecosocialismo para fomentar espacios que permitan aglutinar las diferentes ramas del conocimiento y saberes en materia ambiental, pedagógica, tecnológica, científica, productiva y ancestral de la nación. Tienen ustedes el ambiente que se vive a esta hora desde la casonada cultural Aquiles de Nazoa. La vicepresidenta ejecutiva de la República, Densi Rodríguez, participó el martes en la apertura del primer Congreso Nacional de Investigadores sobre el Cambio Climático que se desarrolla en estos espacios. Durante su intervención expresó a los 396 inscritos en este evento que ya no se puede hablar de cambio climático, sino de crisis climática. Al señalar que las consecuencias del cambio climático ahora se tratan de una verdadera emergencia y no es una responsabilidad compartida, sino una responsabilidad diferenciada porque solo basta ver las emisiones de gases de la Unión Europea que abarca un 33% y 25% correspondiente solo en Estados Unidos. De esta jornada de trabajo, verdaderamente una canción totalmente ajustada ajustada al sentimiento de este primer Congreso Nacional de Investigadores y de Investigadoras. Congreso machista porque dice investigadores nada más. De investigadores e investigadoras sobre el cambio climático. Verdaderamente Oriana Cantora. Ese es el nuevo grupo que tiene, Oriana Cantora. El nombre artístico, Presidente. El nombre artístico, Oriana Cantora. De aquí para el mundo. Un aplauso, Oriana. Muchas gracias. Excelente. Y a David en el bajo y a Alexander en la percusión. Excelente. Bueno, yo he estado pendiente de ustedes de esta jornada de trabajo en el primer Congreso Nacional de Investigadores y investigadoras sobre el cambio climático muy ajustado a los tiempos que estamos viviendo. Poco a poco se ha ido creando una conciencia mundial sobre el tema del cambio climático. Pero hay una gran brecha entre la conciencia que ya se ha venido creando, entre las circunstancias de desastres climáticos que ya está viviendo la humanidad y las acciones reales para intentar revertir los factores o causas fundamentales que han originado este cambio climático dramático, trágico en el siglo XXI y las medidas que pudieran mitigar en parte ese cambio climático. Somos parte de una comunidad mundial, de la especie humana, habitantes de un planeta y tenemos la obligación de hacer lo máximo que se pueda desde aquí y de con nuestra experiencia conectarnos con la experiencia de muchos otros que en el mundo están buscando mitigar. Palabra clave, mitigar, mitigar. Y en algún momento, ojalá Dios nos dé la fuerza y la oportunidad y la vida si lo permita, y en algún momento tomar medidas mundiales para revertir las causas planetarias que llevaron a un desgaste, a una destrucción paulatina de las condiciones que dieron lugar al nacimiento de la vida en el planeta, de todas las formas de vida, incluyendo la nuestra, incluyendo la vida humana. Yo quisiera que nuestro ministro García Lorca, José García Lorca, nuestro ministro de ecosocialismo, nos hiciera una exposición, un resumen de toda esta maravillosa... Maravillosa, miren, yo estoy aquí lleno. Miren. Esto es algo de lo que ustedes me han enviado. Parte del plan, parte de los proyectos, parte de las experiencias. Y yo quiero aprovechar esta jornada para mostrarles, sobre todo a la juventud venezolana, que se puede estar conectando por las redes sociales, que nos puede estar viendo por televisión, sobre todo a los movimientos juveniles que luchan contra el cambio climático aquí en el mundo, que otro mundo es posible. Por favor, ministro, adelante. Sí, presidente. Sí, presidente. Muchísimas gracias por su participación, por su presencia, siempre por sus orientaciones. Tan al lugar en este momento histórico, que nos cita a toda la humanidad para salvarnos, así como lo convocó nuestro comandante Hugo Chávez Frías. Dando un parte rápido, presidente, de lo que ha sido este primer congreso de investigadores e investigadoras sobre el cambio climático, nosotros podemos decir que en tres semanas de apertura virtual y apertura física a nivel nacional, para que los investigadores y las investigadoras inscribieran sus trabajos, sus ponencias, nosotros tuvimos más de 396 personas inscritas con el deseo de participar y darnos sus experiencias. De estas 396 personas, se presentaron 71 trabajos. Es muy importante destacar que este congreso de investigadores e investigadoras no sólo estaba dirigido a científicos y a científicas, sino también que estaba dirigido a las innovaciones del poder popular, a los tecnólogos, a las tecnólogas, entendiendo que la problemática del cambio climático es una problemática que surca en todos los aspectos de la vida cotidiana, de la vida social, y es de todas y todos una problemática que debemos asumir en conjunto. Esto ocurrió, estas inscripciones fueron en 22 estados del país, dentro de nueve áreas seleccionadas a participar. Me permito leer las nueve áreas seleccionadas, específicamente cambio climático, gestión de la calidad ambiental, fiscalización y control de impactos ambientales, gestión integral de la basura, formación para el ecosocialismo, diversidad biológica, gestión y conservación de ecosistemas, turismo sostenible y sustentable, y tecnologías ecológicas. Nosotros durante estos tres días de debate, presidente, aquí en este hermoso lugar, hemos tenido una media promedio de 700 personas asistiendo de manera formal y más de 2.800, perdón, de 1.741 conectándose constantemente por vía Zoom. De esto originó que el Consejo Académico del Congreso evaluara los 71 trabajos y proyectara que 14 de esos trabajos pueden ser publicables durante este año, a partir de este año, si cumplen con todos los requisitos formales en la feria, en nuestra feria del libro, hay tres trabajos con proyección internacional que nos permitirán a nosotros también decirles la verdad de Venezuela al mundo, nuestra verdad, cuáles son las acciones concretas a nivel científico, a nivel investigativo, que se están adelantando desde Venezuela para combatir la crisis o la emergencia climática que ya tenemos, porque también es importante destacar que el año pasado, aproximadamente en septiembre, usted también habló de eso en septiembre, el panel intergubernamental contra el cambio climático conformado por 268 investigadores a nivel mundial, hablaba de un periodo de no retorno, que el 1.5 grados que queríamos frenar allá en el 2015 con el Acuerdo de París, ya no era posible, que ya no era un periodo de no retorno. En base a esto, es muy importante que toda la estructura que se ha venido conformando y se ha venido fortaleciendo de la mano del Presidente. Entonces, Presidente, este ha sido el balance de manera general de este Congreso. Para nosotros consideramos que ha sido un balance exitoso porque nos permite proyectar muchas cosas positivas y muchas cosas que están para la propuesta de construcción de política nacional sobre el cambio climático, tanto en materia de adaptación como en materia que, la materia que usted ha mencionado en este momento, que es la mitigación. La mitigación y la adaptación como factores esenciales para crear un plan que le permita a Venezuela no solo cumplir con nuestro plan de la patria, sino dar un ejemplo al mundo y llamar al mundo a que construyamos un mundo mejor y un mundo posible, Presidente. Correcto. Bueno, hay tantas cosas que se están trabajando. Quiero saludar, bueno, a todos los presentes, a la Ministra Gabriela Jiménez, Ministra del Poder Popular para Ciencia y Tecnología, a Alberto Quintero, Director del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas, el IBIT, saludo. Igualmente, a Jesús Méndez, Presidente de Fundambiente, Jesús Méndez, a Alfredo Guzmán Martínez, Vice-Rector de la Universidad Popular del Ambiente, Frutos Vivas, Vice-Rector, Armando Portillo Urdaneta, Presidente del Instituto para el Control y la Conservación de la Cuenca del Lago de Maracaibo, el ICLAM, instituciones muy importantes, al Presidente de la Compañía Nacional de Reforestación, en la Conare, Adolfo Paredes, a Wilmer Vázquez, Presidente de la Misión Árbol, a Ana Karina Ochoa, Directora de Defensa Integral del Medio Ambiente y Delito Ambiental del Ministerio Público, Directora, bienvenida, al Coronel Germán Guillermo Gutiérrez, Comandante del Cuerpo de Bomberos Forestales, al Jefe de Guardaparques, Jefe Nacional del Cuerpo Civil de Guardaparques, Carlos Eduardo Abreu, cada vez tienen más trabajo, más trabajo cuando vienen las épocas de sequía, y bueno, tenemos el tema del calentamiento global, que no es un cuento, es una realidad, lo vivimos todos los días, 2 grados centígrados o más, en la temperatura de Venezuela, y sabemos que es la temperatura del mundo, en algunos lugares, estaba viendo un reporte de la India, en una televisora internacional, y bueno, la India está viviendo momentos abrazadores, en el calor, que afecta la siembra, afecta la producción agrícola, estaba yo aquí revisando, siempre es importante, el sexto informe del Grupo Intergubernamental, Desperto sobre el Cambio Climático, es un informe que salió hace algún tiempo, y que realmente es impactante para nosotros, los que amamos la vida, los que amamos la humanidad, los que aspiramos a una nueva sociedad, de iguales, a una nueva sociedad basada en el amor, en la solidaridad, en el respeto, en el trabajo creador, constructora de libertad y de igualdad, a los que aspiramos, que el siglo XXI, y los siglos por venir, sean amables, sean siglos superiores, desde el punto de vista, del modelo económico y social, en donde vayan a vivir nuestros nietos, nietas, bisnietos, tataranietos, tataranietas, nuestros descendientes, le podamos heredar, dejar una humanidad mejor, ahora, uno lee aquí, señor vicepresidente, de obras públicas, y servicios públicos, general en jefe, Néstor Reverol Torres, datos de interés, datos de interés, que dice este informe, dice, muchos de los cambios observados en el clima, no tienen precedentes, en miles de años, elemento clave, y algunos de los cambios que ya se están produciendo, como el aumento continuo del nivel del mar, no se podrán revertir, hasta dentro de varios siglos o milenios, esto lo establece, la comisión de científicos, científicas, expertos del mundo, dice además, las nuevas estimaciones, sobre las probabilidades, de sobrepasar el nivel de calentamiento global, de 1.5 centígrados, en las próximas décadas, es alarmante, ya lo estamos viviendo, ya es un hecho, en estos días, yo estaba alarmado, porque salí de una reunión, en un lugar fresco, así como este, y marcaba la temperatura a 28 grados, 6 de la tarde, yo quedé, bueno, pasó de una noche anterior, en el mismo lugar, a 22 grados, a 28 grados, una verdadera locura, ¿verdad? También dicen aquí, las acciones para una reducción sustancial y sostenida, de las emisiones de dióxido de carbono, CO2, y de otros gases de efecto inmunológico, invernadero, permitiría limitar, el cambio climático, ya ellos hablan de limitar, el cambio climático, hablan del cambio climático, Fidel Castro Ruz lo dijo, Fidel lo dijo, en el encuentro del ambiente, en el encuentro de la tierra, de Río de Janeiro, de 1992, una especie, amenaza con desaparecer, la especie humana, y ya, decían, del discurso de Fidel, y de algunos científicos, y expertos del mundo, ya lo trataban de, marcar, como discurso, alarmista, como profetas del desastre, y no era así, ya eran elementos, que eran muy contundentes, empezando ya, la última década del siglo XX, las afectaciones, y los daños, y el capitalismo global, los grandes contaminadores, que es el capitalismo del norte, los grandes destructores del planeta, durante 150 años, que Estados Unidos y Europa, los grandes destructores del planeta, sencillamente, solo, se conforman, y se alegran, con aplaudirse, cuatro párrafos, redactar un documento, firmar un documento, y nadie, hace, nada, nadie, hace, nada, los candidatos presidenciales, en Arbolam, en Estados Unidos, en Europa, programas de gobierno, sabiendo, la angustia mundial que hay, la preocupación mundial, sobre el cambio climático, y cuando llegan al poder, cuando consiguen los votos, hacen todo lo contrario, y siguen destruyendo el planeta, es la verdad, es la verdad, igualmente dice aquí, el sexto informe, del grupo intergubernamental, de expertos del cambio climático, y PSC, dice, las emisiones, de gases, de efecto invernadero, procedente de las actividades humanas, son responsables, de un calentamiento, de aproximadamente, 1.1 grados centígrados, desde 1850, a 1900, esa etapa, donde el capitalismo, se desbordó, ¿qué capitalismo se desbordó? el capitalismo del norte, Europa, toda Europa, y los Estados Unidos de Norteamérica, y vinieron a destruir, bueno, las tierras, los ríos, los mares, y a contaminar el planeta, y además, llenar el planeta, con las tecnologías de entonces, de gases, altamente contaminantes, que dice este informe, gases responsables, del calentamiento, de 1.1 grados centígrados, de 1.1 grados centígrados, que ya, era grave, para entonces, y, se prevé, que en los próximos 20 años, alcanzará, o superará, un calentamiento, de 1.5 grados, lo que decía, José Lorca, se prevé, yo diría, salvo, argumentos, y pruebas en contrario, que ya ese 1.5 grados, lo tenemos, en todo el planeta, sin lugar a dudas, luego, por aquí, más adelante, dice este informe, las proyecciones del informe, indican, que se producirá, un aumento, de las olas de calor, eso es lo que tenemos aquí, una ola de calor, Reverol, una ola de calor, terrible, se alargarán, las estaciones cálidas, se acortarán, las estaciones frías, situaciones críticas, para la agricultura, y para la salud, yo quisiera, que nuestra, ministra, del poder popular, para la ciencia, y tecnología, versada, y experta, en la materia, me diera, su opinión, sobre, estas apreciaciones, del sexto informe, del grupo, intergubernamental, de expertos, sobre el cambio climático, y además, como Venezuela, con este congreso nacional, de investigadores, e investigadoras, se inserta, en la lucha mundial, para el cambio climático, y, para conseguir, tecnologías, que lo mitiguen, por favor, ministra, Buenas tardes, señor presidente, saludos a nuestro pueblo, a nuestros compañeros, y compañeras, que participaron, en este primer congreso, de investigadoras, investigadores, cultores, culturas de la ciencia, ambientalistas, ecologistas, movimientos sociales, que nos están acompañando, en analizar, en debatir, el estudio, y las consecuencias, de la crisis climática, ya es una crisis, no es un cambio, esto está generando, afectaciones completas, en la salud, en la biodiversidad, Venezuela, es el noveno país, más biodiverso del planeta, no solo lo dicen, los bolivarianos, lo expresa la UNESCO, en su último informe, la quinta, nación, con mayores reservas, de aves, el 20%, de las reservas, de agua, en Amazonas, este ejercicio, presidente, es un ejercicio, de debate, de construcción, de dialéctica, de análisis, y usted compartió, recientemente, en sus redes sociales, este libro, Agroecología Insurgente, práctica en Venezuela, este es un ejemplo, de las estrategias, de adaptación, que se están desarrollando, en el país, para, de alguna forma, disminuir, los efectos, del cambio climático, de la crisis climática, y generar estrategias, para la producción soberana, de alimentos, los sectores afectados, además de la biodiversidad, presidente, la producción de alimentos, la salud, la biodiversidad, las inundaciones, en que estamos trabajando, en construir, un mapa, de zonas vulnerables, en el país, en definir, en el mapa, las zonas de riesgo, en determinar, presidente, con el grupo, de investigadores del IBI, hoy, el hoy, de los gases, de efecto invernadero, que se emiten en Venezuela, actualizar, nuestro informe, en determinar, y construir un plan, un programa nacional, de mitigación, como bien señaló usted, al inicio de la actividad, que es para disminuir, los efectos, y las emisiones, en los gases, en trabajar, en cómo contribuimos, en transformar, nuestra matriz energética, nuestro patrón, de consumo, de industria, y las medidas, para la adaptación, que pasan, por una formación, permanente, un congreso, como este, debe estar, permanentemente abierto, en trabajos, en tareas, en debates, en construcción, de contenidos, en la validación, de técnicas, de metodologías, y tecnologías ecológicas, en la promoción, de los saberes, y en la conciencia, entonces, este congreso, nos ha dado, una cantidad, de información valiosa, se identificaron, nuevos actores, para los procesos, de investigación, para la construcción, de brigadas, para las políticas, de reforestación, pero sobre todo, para conservar, la vida, la revolución bolivariana, se pronuncia nuevamente, a favor de la vida, como un ejercicio, también de soberanía, de construcción, de bienestar, para el pueblo, y sobre todo, presidente, de transformar, el modelo capitalista, para garantizar, el bienestar común, y el bienestar de la humanidad, todos estos investigadores, todos estos cultores, todos estos venezolanos, hermanos, compatriotas, están haciendo, un trabajo admirable, de construcción, de bienestar, presidente, desde el conocimiento, hay que unir, toda la fuerza, del conocimiento, con toda la fuerza, del pueblo, hay que unir, toda la fuerza, de Venezuela, con toda la fuerza, de América Latina, del Caribe, y del mundo, reconociendo, que esto es un fenómeno, planetario, y que, toda la destrucción, que hacen otros, desde el norte, nos llega al sur, convertida, en inundaciones, sequía, destrucción, calor, afectaciones, de la agricultura, de la salud humana, sabiendo, sabiendo, nuestra batalla, bueno, en buena medida, tiene que ser, para, tomar previsiones, ese mapa, de previsiones, que habla, la doctora, Gabriela Jiménez, un mapa, lo más claro posible, y adaptar, todas las instituciones, para que, siempre, tengamos, un paso adelante, dos, tres, cuatro, cinco, pasos adelante, cuando, tuvimos, este periodo, de sequía corto, estamos, ahorita, viviendo, el fenómeno, de la niña, y tuvimos, un periodo, de sequía corto, este año, pero, corto, pero, hiper intenso, el sol, estaba, perpendicular, y pegaba, durísimo, tuvimos, incendios, forestales, no esperados, algunos, dicen, incendios, provocados, pero, incendios, poderosísimos, yo, siempre, le insistí, al ministro, a las ministras, a todos los funcionarios, encargados, que debemos, nosotros, adecuar, la tecnología, con la tecnología, de los drones, que hay, los guardaparques, todos, los bomberos, forestales, tienen que tener, mediciones, al detalle, permanentes, y no se pueden dejar, sorprender, en tiempos de sequía, por ningún incendio, de ninguna humanitud, y tenemos que tener, la forma, de apaciguarlo, tenemos que adaptarnos, hablaba, la doctora, Gabriela Jiménez, adaptarse, a las circunstancias, del cambio climático, para poder, detener, bueno, la fuerza, con que, golpea, en cada cierto tiempo, ahora, las lluvias, llegaron, poderosísimas, brutales, las lluvias, vienen, en Venezuela, me corrige, ministro, por favor, si fuese necesario, las lluvias, vienen, en abril, y, parte de las lluvias, entran, desde Colombia, en el sistema, de lluvias, que entra en Colombia, y, parte de las lluvias, vienen del sur, vienen cubriendo, Amazonas, Bolívar, los llanos, hasta que llegan, a la zona norte, Caribe, y luego, se unen las dos, y se vuelven locas, y nos mojan, y nos inundan, las inundaciones, que ha habido, en el sur, del lago de Maracaibo, son nuevamente, históricas, se ha negado, en agua, todas esas zonas, de tanta importancia, allí hemos mandado, maquinaria, hemos mandado, a todos los equipos, de trabajo, estamos, alertas, y pendientes, las 24 horas, del día, pero, el mes de abril, fue una demostración, en Venezuela, para el calor, para la lluvia, una demostración, práctica, compatriotas, que me escuchan, el mes de abril, antepasado, fue una demostración, de, elevación, de la temperatura, a un nivel, fuera de lo normal, y, de caída de lluvia, fuera, totalmente, de lo normal, cayó, el 300%, más de agua, de lo que normalmente, en un mes de abril, donde llegan las lluvias, paulatinamente, aquí las lluvias, llegaron, arrasadoras, en los Andes, en Táchira, Trujillo, Mérida, en el estado Lara, y el estado Zulia, aquí en la región capital, yo quisiera que, Néstor Reverol Torres, ministro, de, de energía eléctrica, pero que es el vicepresidente, de gobierno, para todos estos temas, me hicieron un comentario, certero, sobre lo que hemos vivido, en el mes de abril, y las perspectivas, de aquí en adelante, por favor. Sí, mi comandante, bueno, buenas tardes, para todos los presentes, saludos al pueblo de Venezuela, efectivamente, estamos presentando, como usted lo dijo, el fenómeno de la niña, las lluvias se han adelantado, de acuerdo pues, a la temporada oficial, y, las lluvias, se inician, desde el sur de Venezuela, hacia, hasta la región norte, cortera, oficialmente, hasta el 30 de noviembre, sin embargo, hay una zona, de baja presión, actualmente, en Colombia, que, se ha, trasladado, al centro occidente, del país, y además de eso, el calentamiento diurno, por la razón, de los rayos, que caen de manera perpendicular, a hacer el calentamiento diurno, y hace, que la evaporación, en las tardes, sobre todo, y en la noche, caiga, lluvias torrenciales, además, eso se ve, ese fenómeno también, por, que en este periodo del año, los rayos en Venezuela, caen de manera perpendicular, por la radiación, y eso, nos permite, pues, anteponernos, al sistema de alerta temprana, al sistema nacional, de gestión de riesgo, y, desplegar un dispositivo, a nivel nacional, que nos permita, atender, cualquier emergencia, la ventaja de esto, mi comandante, es que, usted, hace un par de años, aprobó unos recursos, para, automatizar, 510 estaciones, hidrometeorológicas, que, la tenemos, automatizada, en tiempo real, y eso, nos permite, a nosotros, tener un sistema, de alerta temprana, y anteponernos, ante cualquier emergencia, fíjate, aquí, tú estás hablando, yo estoy mostrando el mapa, esto es, el Inamec, verdad, aquí está el director de Inamec, está en el pase, está en el pase, mira, como está el mapa, esto me lo enviaron, hace 3 horas, mira, mira como está el occidente, el Zulio, entonces, aquí están las lluvias, que suben, del sur, ves, aquí están estas lluvias, y las lluvias, que vienen de Colombia, que estaba explicando, Reverol, sí, esa inestabilidad, atmosférica, como está tapadito, el Zulio, ¿qué dices tú? Esa inestabilidad, atmosférica, que vemos ahí en la foto, activa la zona, de convergencia, este tropical, que es la zona, que activa las lluvias, en Venezuela. Aquí lo tengo, en tiempo real, tenemos, el nuevo sistema, para, hacer seguimiento, y tenemos que ir, invirtiendo, en tecnología, en tecnología, cada vez más tecnología, y sobre todo, invertir, en crear conciencia, en organizar a la juventud, organizar al pueblo, vámonos directo, al estado Carabobo, allá en Puerto Cabello, allá está el gobernador, Rafael Lacaba, junto, a Jean Romain, director, de brigadas, contra el cambio climático, allá están, porque van a proceder, al lanzamiento, de los campamentos, de formación, de las brigadas, contra el cambio climático, llamamos al mundo, llamamos a la juventud, a crear, millones de brigadas, contra el cambio climático, para cambiar el sistema, y lograr, salvar a la humanidad, adelante, la cava. Buenas tardes, al ministro José, al ministro Reverol, y a toda, toda la gente del país, que nos está sintonizando, a esta hora, presidente, en efecto, aquí estamos, en Playa del Palito, en la ciudad de Puerto Cabello, con todos nuestros brigadistas, que luchan, contra el cambio climático, de verdad, para nosotros, ha sido, una extraordinaria iniciativa, y le agradecemos, presidente, el hecho, de que nosotros, estemos, concientizando, a tanta y tanta gente, de la población, que entienda, lo complicado, y lo complejo, como usted lo explicaba, hace unos minutos, de lo que representa, el cambio climático, yo creo que, es hora ya, de darle, la verdadera importancia, por parte, de la población, pues fíjense, nosotros, hoy, yo hoy vengo, de la ciudad de Valencia, donde cayó, bueno, un mega, mega, palo de agua, presidente, son lluvias, atípicas, son lluvias, que no se recuerdan, de hace años, y que han ido, bueno, metamorfoseando, su intensidad, modificando, su intensidad, precisamente, por el incremento, de la temperatura, del cual usted hablaba, nosotros, creo que, podemos ayudar, y estamos obligados, a ayudar, a entendiendo, que esto es un mal, que, transversal, que, bueno, que afecta, a toda la población mundial, y si nosotros no, de verdad, no nos sensibilizamos, con este tema, bueno, las consecuencias, pueden ser, muy, 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 muy difíciles, y muy complejas, nosotros, como usted ve, a nuestras espaldas, aquí hay, un número, de 72 brigadistas, solamente, aquí, en la ciudad de Puerto Cabello, de un total, de 350, inscritos, y operando, en todo el estado, Carabobo, en los 14 municipios, del estado Carabobo, bueno, en escuelas, en semáforos, en playas, en ríos, en todo lo que es, la cotidianidad, de nuestra realidad, diaria, para que la gente, se concientice, entienda, ayude, apoye, porque al final, esto solo, no lo podemos hacer, esto tiene que ser, un trabajo, de todo el mundo, la sensibilidad, de toda la población, y yo creo que, Venezuela, y su gobierno, presidente, nuestro gobierno, ha dado, bueno, claras, claras, directrices, de cómo nosotros, vemos este tema, climático, de cómo lo estamos, atendiendo, es un precepto, constitucional, porque nos merecemos, vivir, en una tierra, sana, en un planeta, sano, porque al final, es nuestra casa, así que, bueno, yo, yo quiero darle, la palabra, rápidamente, a Jan Román, el coordinador nacional, de los brigadistas, contra el cambio climático, y después, quisiéramos también, escuchar, a Bárbara, presidente, que es una muchacha, de 16 años, una brigadista, aquí de Puerto Cabello, y hablando con ella, hace poco, de verdad, me dio una clase magistral, de todas las acciones, que ellos están, tomando, y están ejerciendo, en el estado de Carabobo, presidente, entonces, si me permite, le puedo, pasar la palabra, a Jan, para que nos hable, de cómo va, esta gran iniciativa, a nivel nacional, y usted pueda tener, bueno, de sus manos, todos los datos, y las estadísticas, adelante. Saludos, presidente, saludo al pueblo venezolano, saludo a todas nuestras autoridades, que se encuentran, desde Caracas, informarle, que empezamos, desde el mes, de enero, con 500 brigadistas, y hasta ahora, se han sumado, 3 mil nuevos brigadistas, contra el cambio climático, hemos incorporado, diferentes acciones, desde carnavales, hasta semana santa, y estamos en escuelas, en liceos, y en comunidades, presidente, también destacar, que estos brigadistas, en este proceso, de formación, a través de campamentos, van a su sensibilización, para poder convencer, a otros, a sumarse, contra la lucha, de la crisis climática, enfatizar, a nuestra juventud, presidente, el llamado, que usted siempre nos hace, a incorporarnos, a ser, de la juventud, partícipe, protagonista, de todo lo que, nuestro gobierno, revolucionario, y chavista, está generando, somos pioneros, en el mundo, con una juventud, consciente, y preparada, para todos los escenarios, y este escenario, de la crisis climática, nos ponemos frente, con usted, el conductor de victoria, adelante, bueno, presidente, presidente, adelante, la cava, la cava, adelante, 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 aquí, aquí estamos, tengo, a Bárbara Morillo, una, muchacha, de Santa Cruz, de la urbanización, Santa Cruz, de Puerto Cabello, brigadista, que, están, bueno, al igual que, todos sus compañeros, en este, importante, en esta importantísima, actividad, de concientización, y de todo este trabajo, que usted, nos ha, instruido, si me permite, le presento a Bárbara, y le doy la palabra, a esta muchacha, brigadista, presidente. Muchísimas gracias, gobernador, y, mis más cordiales, saludos, a nuestro querido, presidente, Nicolás Maduro, eh, queriendo, informarle, que aquí está, la juventud porteña, dándolo todo, porque estas brigadas, contra el cambio climático, sean, tendencia, en crear conciencia, a la población, de qué es el tema, del cambio climático, y qué es lo que está provocando, mi nombre es Bárbara, con Murillo, como ya lo dijo, acá el gobernador, tengo 16 años de edad, y fui captada, en la unidad educativa, Agustín Armario, de acá de Carabobo, Puerto Cabello, pertenezco, a este gran movimiento, que se encarga, de crear conciencia, no solo a la juventud, sino también, a la población, que no ha caracterizado, cuál es el verdadero problema, y nosotros, que somos los jóvenes, tenemos que tomar, pautas, y principales, puntos, para, para poder, concientizar, a todas aquellas personas, que esta tierra, que nosotros tenemos, no la conseguimos, en ningún otro lado, que nosotros, somos los que podemos, poner el punto preciso, para que sigamos, manteniendo, a las futuras generaciones, muchas gracias, mi presidente. Adelante, presidente. Bárbara, Bárbaro, Bárbara, una guara, mire, eso es lo que hay que hacer, José, aquí está José, el ministro de ecosocialismo, José García Lorca, Gabriela, fíjate, hablen con los muchachos, de la organización, Bolivariana de estudiantes, con los muchachos, de la FEB, de la FEB, de educación media, de la FEU, educación universitaria, hablen con las ministras, Yelitze, Santaella, con, la ministra, Tibisay Lucena, para que podamos multiplicar, por miles, las brigadas, contra el cambio climático, se pueden multiplicar rápidamente, impulsar campamentos, campamentos, para llegarle, a miles de jóvenes, a millones, y desde la juventud, llegar al hogar, y prepararnos, muy bien, para adaptarnos, al cambio climático, para mitigar, los efectos perversos, nocivos, del cambio climático, son muchas cosas, que hay que hacer, como lo decía, el gobernador, Rafael Lacaba, como lo decía, Bárbara, son muchas cosas, las que hay que hacer, partiendo del hecho, de que la situación, es grave, grave, no lo digo, por pesimismo, no lo digo, por alarmismo, lo digo, porque es la verdad, la situación, de crisis climática, de la humanidad, y del planeta tierra, ya, es muy grave, y no podemos nosotros, quedarnos, como en una burbuja, como pretende, estar en una burbuja, las élites imperialistas, de Estados Unidos, y las élites imperialistas, destructivas de Europa, pretenden estar, como en una burbuja, y no se dan cuenta, que están, apuñaleando, el futuro, de los niños, de las niñas, y de la juventud, el capitalismo, depredador, que tiene, 150 años, 200 años, destruyendo, el planeta, contaminando ríos, contaminando mares, generando gases, de efecto invernadero, llamados así, que han generado, un calentamiento global, el deshielo, de los polos, el crecimiento, de los mares, bueno, una situación, que es grave, para la cual, debemos prepararnos, y actuar, en correspondencia, por eso, lo felicito, allá en Puerto Cabello, por esta tremenda, iniciativa, la Cava, y le damos desde aquí, un aplauso a ti, la Cava, a Jean, a Bárbara, y nos vemos, en Huayquiquí, y nos vemos, en Huayquiquí, la Cava, nos vemos, en Huayquiquí, presidente, lo esperamos, en el 2023, en el Dracufé, más importante, que se recuerde, en la historia, de este país, tremendo evento, patrocinado, por el presidente, de la república, ensayando, el paso tuyo, mira, ¿cómo es el paso? ¿se te olvidó el paso? Bueno, Puerto Cabello, gracias, que Dios los bendiga, los cuide, hasta la victoria, siempre, nos vemos, en Huayquiquí, ¡seremos! Bueno, nosotros, a mal tiempo, cara sonriente, yo, estuvimos viendo, desde temprano, desde que ocurrieron, los hechos, en La Habana, Cuba, el accidente, que generó, una explosión, destructiva, del hotel, Zaratoga, ahí, en Centro Habana, exactamente, al frente, del parque, La Fraternidad, allí, en las puertas, de Centro Habana, llamada, así, en La Habana, este es un hotel, que en el año, 2005, fue recuperado, es una edificación, de 1880, una edificación, de más de 100 años, 100 y dele, en el año, 2005, fue adaptado, bueno, ahí llegó, Bellonce, llegó Madonna, las celebridades del mundo, que van a La Habana, llegaban a ese hotel, un hotel, que estaban reacondicionando ahora, ya preparándolo, para, en las próximas semanas, abrirlo, al turismo, que en Cuba, ya, luego de la pandemia, en esta pospandemia, viene creciendo, llamé por teléfono, al presidente, Miguel Díaz Canel, él fue el primero, que llegó al lugar, del accidente, lo estuve viendo, por Telesur, Telesur, transmitió en vivo, todo, hasta ahorita, estaba Telesur, transmitiendo, todos los acontecimientos, todo el mundo, muy preocupado, que había pasado, en La Habana, el presidente, Díaz Canel, inmediatamente, fue a los hospitales, a atender a los heridos, a esta hora, luego de que hablé, con el presidente, Díaz Canel, bueno, él me informó, que había sido un accidente, que ya las comisiones, de investigación, estaban allí, hasta esta hora, habían nueve personas, fallecidas, lamentablemente, transmitimos, a todos sus familiares, y al pueblo de Cuba, nuestras condolencias, y pedimos a Dios, sus bendiciones, había más de 40 heridos, allí estaba, bueno, el pueblo cubano, recibiendo la solidaridad, y el apoyo, de todos los pueblos, del mundo, y en especial, del pueblo bolivariano, de Venezuela, nuestro apoyo, a Cuba, al presidente, Díaz Canel, y a seguir adelante, en batalla permanente, mi saludo, pues, a Cuba, y al presidente, Díaz Canel, estaba yo viendo esto, fíjense ustedes, muy importante, por aquí me presentaron, el plan, contra la crisis climática, no les digo, yo tengo como 200 documentos, bueno, hay que procesarlos todos, estamos obligados, a procesarlos, una metodología, para que no me vuelvan loco, con tantos documentos, me gusta que me llegue bastante, yo prefiero que me llegue, bastante, a que no me llegue nada, si no me llega nada, me pongo triste, y si me llega bastante, me pongo bravo, pero por lo menos, no es triste, pues, porque de bravo a alegre, hay un caminito, ¿verdad? tenemos documentos, de primer nivel científico, del mundo, te felicito Lorca, te felicito Gabriela, y los felicito, a todos ustedes, científicos, y científicas de Venezuela, investigadores, e investigadoras, aquí, mira esto, yo no sé si tú lo habías visto, Reverol, el primer congreso de investigadores, ha hecho, unos escenarios, simulados, hasta el 2090, hasta el 2060, esto es importante, importante, señora vicepresidenta ejecutiva, que estuvo aquí presente, yo quiero una agenda, contra la crisis, del cambio climático, priorizada, urgente, y estratégica, para que el gobierno nacional, se ponga las pilas, en prepararnos, para evitar, que estos efectos, que se simulan, aquí, se den, primero evitarlo, segundo, adaptarnos, y poder tomar medidas alternativas, y en tercer lugar, mitigarlos, al máximo nivel, con tiempo, guerra avisada, no mata soldados, cambio climático avisado, no debe, hacernos, tanto daño, tanto daño, fíjense lo que dice aquí, simulada, comportamiento de las temperaturas medias simuladas, el incremento, llega a simular valores, de temperatura media, en el trimestre, marzo, mayo, de 32.5 grados centígrados, para el año, 2090, si yo me estoy quejando, de 28 grados ahora, que es bastante, a una zona, fresca, como Caracas, imagínense ustedes, me están diciendo, 32.5, posible, en el año, 2090, ustedes saben, los efectos, que eso tiene, sobre la flora, la fauna, la salud, la vida, considerando, que la temperatura media anual, es, de 27.5 grados centígrados, eso representaría, un incremento, en el orden, de 5 grados centígrados, fatal, fatal, segundo, segunda simulación, impacto, del cambio climático, en la precipitación, precipitación, en la lluvia, a veces ponen, vamos a tratar, de hablar, un lenguaje más llano, vamos a hacer un esfuerzo, yo lo diría, impacto, del cambio climático, sobre las lluvias, a menos, que haya otras precipitaciones, que no sean lluvias, no se llaman lluvias, no, no hay, no se conocen todavía, habrá una reducción, de la precipitación, anual, en las cuencas, de la región, grave, muy grave, pero con tiempo, podemos, si podemos, pero si nos ponemos las pilas, si vamos nosotros mismos, a atender eso, si vamos a una, re, arborización, se puede decir, de las cuencas, si vamos a cuidar, todas las cuencas, como quien cuida, un niño, una niña, recién nacida, ameritaríamos, un plan de emergencia, para las cuencas, una por una, un plan, de emergencia, como, mapa de guerra, pues, para las cuencas, con ligeras excepciones, todos los modelos, proyectan, anomalías negativas, de precipitación, anual, en el futuro, para el año, dos mil noventa, la zona, de los llanos, occidentales, podría pasar, de mil setecientos, milímetros, anuales, a valores, que rondan, los mil cuatrocientos, y mil quinientos, una sequía, espantosa, efecto, del cambio climático, sobre los recursos, hídricos, los recursos del agua, escenarios futuros, indican, una disminución, en los, escurrimientos, superficiales, de las precipitaciones, que es esto, alguien que me lo explique, me lo traduzca, al español, quien levanta la mano, para la traducción, escenarios futuros, indica una disminución, en los escurrimientos, superficiales, de las precipitaciones, ajá, por aquí tenemos, entonces, que nos va a explicar, esto, el doctor, Carlos Méndez, vocero, del plan del cambio climático, que nos dice Carlitos, Buenas tardes, presidente, Buenas tardes, ministra, Buenas tardes, ministros, compañeras, y compañeros, sí, presidente, el término de, escurrimiento, de las precipitaciones, superficiales, se refiere a que, bueno, una vez que cae, el agua, por la lluvia, esta tiene, distintos destinos, ¿no? Podemos, separarlos, en dos, destinos principales, una es la penetración, dentro del suelo, en donde puede ser acumulada, y de allí puede pasar, a un acuífero, a un depósito, de agua, por debajo de la tierra, o puede bien, escurrirse, enrobar, por la superficie, y llegar, hasta un curso de agua, que conocemos, comúnmente, como río, ¿no? Entonces, la, la, el escurrimiento, o escorrentía, del agua, se refiere entonces, a esa, a esa cantidad de agua, que puede circular, por el río. Correcto, el escurrimiento es, en dos sentidos, el primero, el agua que entra, dentro de la tierra, y se puede ir, a algún tipo de, de, depósito de agua, un manantial interno. Ese es uno de los destinos, ese es uno de los destinos. Ese es uno. Cuando, cuando hablamos de escurrimiento, estamos hablando, de aquel que queda, arriba, o sea, en la superficie. Caracas vivió eso, fíjate, quien haya estudiado Caracas, sabe que Caracas, era la ciudad de los manantiales, decenas de manantiales, internos, y manantiales externos. Caracas tenía, en cualquier lugar de Caracas, había, raudales de agua, interinos, y, la gente iba a la búsqueda de esa agua. En el gobierno del general Marcos Pérez Jiménez, él logró, embaular, tres, cuatro, cinco, manantiales, uno era el del Guarataro, que venía de las aguas, escurridas, de arriba, del 23 de enero, y caía por todo el Guarataro, así, hasta abajo. Ahí están todavía, tú nunca has ido, yo he estado ahí, hace muchos años. Otro que lo conocí muy bien, era en el barrio San Andrés, el Tamarindo, en el valle, hay un centro comercial, en el valle, ustedes lo conocen, el centro comercial del valle, era la laguna del valle, y esa laguna se formaba con escurrimientos, se formaba con manantiales internos, y en el gobierno de Pérez Jiménez, ahí está todavía, ahí están las tuberías, ahí está el embaulamiento, él embauló todas las aguas que se escurrían de los barrios, bueno, de las montañas que después se conformaron en barrios. Todo eso fue desapareciendo, todo eso fue desapareciendo, producto del crecimiento capitalista, caótico, enloquecido, producto del crecimiento de la riqueza petrolera, que hizo la migración del campo a la ciudad, durante 40 años interrumpidos, y cuando llegó a los años 60, los manantiales, y todas estas fuentes de agua naturales, que durante siglos, alimentaron a los indios Caracas, y luego a los pobladores de Caracas, se acabaron, y empezó la inmensa crisis del agua en Caracas, que la describe García Márquez, no sé si ustedes han leído el artículo de García Márquez, sobre una vez que prácticamente cerraron a Caracas por falta de agua, bueno, ese es el tema de los escurrimientos, los escurrimientos que crean, y los escurrimientos que se destruyen, en Caracas destruyeron todos los escurrimientos, y nosotros los caraqueños entonces, toda la vida vivimos la inmensa crisis, producto de la destrucción del capitalismo, bueno, fíjate lo que dice aquí, Carlos, escenarios futuros indican una disminución en los escurrimientos, ahora lo entendemos mejor, en los escurrimientos superficiales de las precipitaciones, y por ende reducción de los caudales medios anuales, como el caso del río Caroní, alarma, 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 reverol, 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 es contigo, alarma, como el caso del río Caroní, afluente al embalse Guri, que podrá presentar para mediados del siglo 2060, anomalías del 11%, reverol, es contigo, hay que estudiar al detalle, hay que crear las tecnologías, con mucha inteligencia, inteligencia, creatividad inventiva, que nos prevenga de estos desastres, yo tengo fe en la humanidad, y tengo fe que más temprano que tarde, la humanidad tomará las medidas, para ir a un proceso de reversión paulatina, de este cambio climático, pero Venezuela tiene que ir a la cabeza de la tecnología, más adelante en este documento, que es la base del plan nacional, que me están presentando aquí, en punto de cuenta, más adelante dice, posibles efectos del cambio climático, basados en las consideraciones, de la segunda comunicación nacional, de cambio climático, efecto del cambio climático, sobre el rendimiento agrícola, atención Castro Sotel, ahí también tenemos que estar, creando sistemas de riego, nuevos, por punto, por gota, por chorro, nuevos sistemas, para rehidratar la tierra, previendo esta sequía, estos calorones, estos niveles de evaporación, fuera de lo normal, la semilla, las semillas, por eso, la tecnología va en la preparación de la tierra, en mantener la tierra, húmeda, enriquecida, y luego en la semilla, semillas resistentes, ya hay semillas resistentes, yo estuve viendo unas investigaciones bien interesantes, de semillas resistentes, a tres años de sequía, o más, quiere decir que tenemos que prepararnos, para mantener la producción agrícola, en la inmensa llanura venezolana, en las ricas tierras de Venezuela, y para nosotros, además, fortalecer, la calidad de la producción, y la cantidad, y el rendimiento por hectárea, efectos del cambio climático, sobre el rendimiento agrícola, según los escenarios climáticos, más pesimistas, a mediados del dos mil noventa, en la región, conformada por portuguesas, varinas, y apures, se prevé, la reducción, del rendimiento en los cultivos, Castro Sotel, descontillo, como caña de azúcar, 70%, caraota, 55%, maíz, 49%, y arroz, 31%, para el caso, de los cultivos, de musasias, y mango, musasias, plátano, bueno, pero ustedes saben, hay que ponerlo, que nadie lo entienda, para que se crean, que sabemos mucho, para el caso, de los musasios, a mí me gusta mucho, el musasio maduro y dulce, en estos días, se cumplió dos años, del golpe, del musasio verde, así es la vida, está haciendo calor, así es la vida, así es la vida, volvamos, en el caso, de los cultivos, como los plátanos, y el mango, podrían reducir, el rendimiento, entre un 53, y un 45%, mientras que un 33%, para el sorgo, y el 46.1%, para los pastos, y por último, en este informe, nos dicen, impacto del cambio climático, en incremento del nivel, del mar, en la zona costera, de Venezuela, oído, oído, el incremento, del nivel, y de la temperatura, de la superficie, del mar, tendrá un impacto, directo, en las zonas costeras, del país, donde se emplaza, una población estimada, de 4 millones, 400, 1 mil, 486, habitantes, 19% del total nacional, y 14 ciudades, de más de 50 mil habitantes, todo eso, hay que ir educando, a todas las poblaciones, identificadas ya, como de riesgo, moderado, leve, o grave, hay que ir educando, educando, y preparando, porque, la crecida del mar, no la para nadie, no la va a parar nadie, dicen aquí, los estudios, internacionales, los informes oficiales, que, podríamos durar siglos, para revertir, el cambio, en los océanos, el crecimiento, de los mares, etcétera, etcétera, aquí yo tengo, fíjate, la agenda, la agenda, otro documento importante, agenda, el decisor, plan, para la crisis climática, lo presentan, el ministro, del poder popular, para ecosocialismo, Josué Alejandro, Lorca Vega, la ministra, del poder popular, para ciencia y tecnología, Gabriela Jiménez Ramírez, y la vicepresidenta, ejecutiva, de la república, bolivariana de Venezuela, del cieloína, Rodríguez Gómez, a que hacen la evaluación, de la crisis, la amenaza, de la crisis climática, y proponen, por tal razón, con su permiso, un momento, correcto, por tal razón, se somete muy respetuosamente, a la consideración, del ciudadano presidente, de la república, bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moro, a la aprobación, de la siguiente, agenda al decisor, primero, la creación, del fondo nacional, rotatorio, de 10 millones, de bolívares digitales, renovables, en la misma medida, que se vaya utilizando, para la atención, de la crisis climática, destinada, a las siguientes, acciones, fortalecer, las políticas públicas, en materia, de crisis climática, financiamiento, a trabajo, de investigación, sobre crisis climática, a través del ministerio, del poder popular, para ecosocialismo, ha aprobado, la creación del fondo, y los primeros, 10 millones, rotativos, del fondo, que se vayan, actualizando, segundo punto, conformar, la red venezolana, de saberes, experiencias, conocimientos, en torno, a la temática, de crisis climática, en ella, convergen, o convergerán, diversos actores, y partes interesadas, que aportarán, a la acción climática, colectiva, por medio, de saberes, ancestrales, y autóctonos, correcto, ¿no? Correcto, por aquí, continúa, se propone, una red, nacional, de saberes, aprobada, ejecútese, tercero, se solicita, la inclusión, de una encuesta, en la plataforma, patria, atención, del sí, una encuesta, en la plataforma, patria, la plataforma, patria, ustedes saben, participan, 22 millones, de venezolanos, y venezolanas, adultos, jóvenes, de 16, para arriba, así que, cualquier, evaluación, encuesta, medición, que hacemos allí, es muy exacta, es muy, muy exacta, se solicita, la inclusión, de una encuesta, de la plataforma, patria, como estrategia, de sensibilización, de la población, con el objetivo, de evaluar, el nivel de conciencia, del pueblo, en torno, a la crisis climática, y sus consecuencias, aprobado, de acuerdo, muy bien, vamos a hacerlo, de inmediato, Josué, Gabriela, Delcy, en cuarto lugar, se propone, la aprobación, de la realización, del encuentro internacional, contra la crisis, climática, climática, muy bien, muy buena idea, con el fin, de proveer, un espacio, de encuentro, para el intercambio, de saberes, experiencias, y conocimientos, formales, informales, en materia, de la crisis climática, como medidas, de empoderamiento, de las naciones, del mundo, en la temática, esto será un encuentro, del poder popular, de los pueblos, movimientos sociales, y naciones del mundo, el mismo, se llevará a cabo, en la semana, del 24 de octubre, del presente año, y en el marco, del día internacional, de lucha contra el cambio, climático, aprobado, vamos a tratar, que vengan los mayores expertos, a invitar gobiernos, instituciones de la ONU, vamos a hacer, un gran encuentro mundial, con mucha fuerza, para llevar, nuestra experiencia, y nuestra voz, excelente, con todo, quinto lugar, la creación, de una revista, científica, arbitrada, arbitrada, ¿qué es arbitrada? Una revista arbitrada, tiene un árbitro, me toca el pito, sale la revista, se recoge la revista, una revista arbitrada, vamos a ver, qué significa, una revista arbitrada, gracias, presidente, eso corresponde, a un comité técnico, de expertos, de analistas, de saberes, que recibe, la documentación, hace los análisis, consulta a los investigadores, consulta a la academia, consulta a la universidad, y de esa forma, presidente, existe un instrumento, de evaluación, y la documentación, que llega allí, se confirma también, de que sea válida, que sea exacta, que sea precisa, y que sea la más apropiada, y que además, podamos socializarla, con el pueblo. Correcto, quiere decir, que una revista, arbitrada, es una revista, supervisada, correcto, aquí está, creación, de una revista, científica, arbitrada, y del premio, nacional, ecosocialista, contra la crisis, climática, será una revista, arbitrada, del ministerio, del poder popular, del ecosocialismo, la cual invita, a investigadores, nacionales, e internacionales, que desarrollen, trabajos, en el ámbito, de los estudios, en temática, sobre la crisis, climática, el premio nacional, ecosocialista, contra la crisis, climática, sería un galardón, otorgado, con carácter anual, por el ministerio, del poder popular, para el ecosocialismo, como un reconocimiento, al desempeño, de innovadores, e investigadoras, innovadoras, e investigadoras, en la temática, de la crisis, climática, va combinado, una revista, supervisada, arbitrada, del más alto nivel, con el premio nacional, de ecosocialismo, contra la crisis, climático, aprobado, se crea, el premio nacional, se crea, la revista, científica, nacional, y si es nacional, debe ser, para el mundo, también, en esta batalla, mundial, tienen que buscar, entonces, equipos, que la traduzcan, al inglés, francés, portugués, ruso, chino, etcétera, sexto, creación, del observatorio nacional, de la crisis, climática, esto es muy importante, general, reverol, que paso, asustado, no me está pegado, el teléfono, recibiendo información, en tiempo real, ah, bueno, creación, del observatorio nacional, de crisis climática, o, n, c, 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 correcto, como parte, de la estructura orgánica, del ministerio, del poder popular, para el ecosocialismo, para diagnosticar, diseñar, ejecutar, hacer seguimiento, y evaluar escenarios, e indicadores necesarios, para la investigación, la formación, el análisis, la divulgación, y la información, para enfrentar, la crisis climática, en cumplimiento, de los tratados internacionales, firmados por la república, aprobado, se crea, el observatorio nacional, de crisis climática, yo quiero tener, reporte permanente, de estos observatorios, permanente, mensual, si fuese necesario, igualmente, en séptimo lugar, creación, del centro de estudios, de la crisis ambiental, global, centro del máximo nivel, este centro de estudios, se propone, crearlo, en el instituto venezolano, de investigaciones científicas, el IBI, ente adscrito, del ministerio, de ciencia y tecnología, con el objetivo, de generar, e integrar, el conocimiento, técnico y científico, para apoyar, la toma de decisiones, y el diseño, de políticas públicas, en materia, de crisis ambiental, se crea, en Venezuela, el centro de estudios, de la crisis, ambiental, global, aprobado, muy bien, muy buena idea, excelente, muy buena idea, bueno, nos vamos a poner, en la vanguardia, del mundo, en este tema, muy buenos resultados, octavo lugar, Reverol, ya se te pasó el susto, dice que sí, octavo lugar, aprobación, de las principales acciones, de la revolución bolivariana, ante la crisis climática, las cuales contienen, los aportes principales, del plan de adaptación, y mitigación, contra el cambio climático, bueno, muy bien, aprobado, noveno lugar, elevar, el carácter, de la comisión presidencial, contra el cambio climático, a consejo, de vicepresidente sectorial, para el abordaje, de la crisis climática, como instancia, superior, permanente, constituido, para el diseño, y evaluación, de la estrategia nacional, contra la crisis climática, así como, la implementación, de planes nacionales, de adaptación, mitigación, y cualquier otra atribución, instruida, a la presidencia, de la república, y ese consejo, contra la crisis climática, va a depender, directo, de la presidencia, de la república, yo quiero que trabajemos juntos, de cerca, todo este plan, aprobado, aprobado, todo, aquí está la firma, avanzar, 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 avanzar y vencer, ministro, aprobado el plan completo, para enfrentar la crisis de cambio climático, divúlguese, ejecútese, cúmplase, muy importante, todo esto que va surgiendo, del juego de ideas, del debate, del diagnóstico preciso, de la investigación científica, del conocimiento profundo, esto es el socialismo científico, que es, con conocimiento profundo, y científico, tomar grandes decisiones, para el bien común, para el vivir viviendo, para garantizar, una sociedad mejor, una humanidad mejor, este es el socialismo científico, conocimiento profundo, que genere decisiones, de políticas públicas, que generen, bienestar, que apunten al bienestar colectivo, que apunten al vivir viviendo, a la igualdad, a la felicidad, a la estabilidad, eso es lo que llamamos, socialismo científico, en el siglo XXI, lo demás, es puro, papel escrito, y perdido, este es el verdadero, socialismo científico, este es la verdadera, sociedad del conocimiento, este es la verdadera, sociedad, basada en el conocimiento, científico, para avanzar, en un tema vital, como puede existir sociedad, si no existe vida, en el planeta, puede entenderse, que pueda existir, una sociedad humana, con sus contradicciones, y sus problemas, si sencillamente no hay vida, si se pierden, los recursos hídricos, si se pierde, la capacidad de la tierra, de producir nuestros alimentos, si se calienta tanto todo, que bueno, proliferan, los abominables, e infernales, incendios forestales, forestales que vemos en el mundo, que queman miles y miles de hectáreas, en Australia, en California, en la India, en Venezuela, puede existir, humanidad, sin vida, humana en el planeta, no, entonces, este es un tema, que vamos a, reenfocar, a recolocar, y a ponerlo, en el centro, absoluto, de nuestro trabajo, de nuestro trabajo, presente, y futuro, tomen nota, presente, y futuro, y así, nos vamos a ir a otro pase, en esta tardecita, nublada, y calurosa, vámonos, directo, al municipio, Baruta, allá están, los vecinos, de Baruta, para que, podemos presentar, allá está, el coronel, José Pereira, presidente de Inamet, nuestro experto, ese hombre, sí sabe, y está, acompañado, de Hernán Toro, viceministro, de gestión, de ambiente, no sé, si sabe, no lo conozco, allá van a presentar, el monitor, de sequía, de Inamet, Hernán Toro, vamos a ver si sabe, pues, adelante, vamos a ver si sabe, adelante, saludo, presidente, por aquí Hernán Toro, el galipanero, de Galipán, un gusto poder saludarlo, desde aquí, desde el centro nacional, de alerta, y pronóstico, hidrometeorológico, el Inamet, me acompaña, el coronel José Pereira, como usted muy bien lo ha dicho, en este, en el marco de este congreso, que hemos celebrado, desde Caracas, hay que decir, presidente, que el coronel José Pereira, ha presentado un trabajo importante, que adelante, desde el Inamet, lo que se ha denominado, como el monitor de sequía, que vamos a ver a continuación, un trabajo minucioso, que presenta, nuestro coronel, desde acá, desde el Inamet, donde nos vamos a enfocar, en hacer todos esos pronósticos, necesarios, para prepararnos, cuando venga la temporada de sequía, esa es justamente, la mitigación del clima, mientras tanto, le dejo entonces, a nuestro coronel José Pereira, para que sea él el que le explique, adelante, coronel. Mi comandante, muy buena noche, ¿cómo está usted? bastante, pero bastante alta, mi comandante, por eso nos crea, esa situación de lluvias extraordinarias, de situación, con el cambio climático, claras señales, del cambio climático, adelante, le mostraré, todo el equipamiento, que hemos desarrollado, en el Inamet, a través, de, toda una, infraestructura, que hemos recuperado, en los últimos años, mi comandante, gracias, a su apoyo, a la inversión, de la república, Quiero recordar, que el Inamet, nació en revolución, tenemos 15 años, con una inversión importante, en equipos, para hidrología, radares meteorológicos, 516 estaciones, hidrometrológicas, prácticamente, uno de los principales, institutos, de Latinoamérica, y gracias, a esta gran red, de estaciones, contamos, con los mapas, prácticamente, Venezuela, es uno de los pocos, países del mundo, que elabora, un mapa, de riesgo, de propagación, del COVID, considerando, la temperatura, la humedad, y la densidad, poblacional, y el que usted decía, el de máximas temperaturas, el de riesgo, de incendios forestales, el de precipitación, vamos, un paso adelante, como usted nos ha indicado, igualmente, ampliando, la red de estaciones, hidrometrológicas, del país, y los pulubiómetros, comunitarios, estamos enseñándole, a nuestras comunidades, cómo construir, un puliómetro, con material, reciclado, tubos de PVC, botellas plásticas, para hacer los mapas de riesgo, y principalmente, todo este equipamiento, ahora tenemos precipitaciones, pero cuando se presenta el niño, la niña nos trae lluvia, pero cuando tenemos el niño, se origina sequía, entonces, estamos ya, Venezuela, desarrollando con el centro de investigación, del fenómeno del niño, el monitor de sequía, considerando la precipitación, la humedad del suelo, la evapostrapiración, el índice de vegetación, y la temperatura del aire, nos da, para una acción, de, tres meses, seis meses, nueve meses, de darle la información a usted, y al alto gobierno, pero también a nuestros agricultores, para que tomen, en caso de una sequía, qué hacer, cómo prepararnos, el INAMED, prácticamente, mi comandante, trabajando para la comunidad, y para la seguridad, de seguridad de nuestro pueblo, los sistemas de alerta temprana, y la gestión de riesgos. Bueno, presidente, desde aquí, queremos decirle al mundo, que tenemos un presidente ecosocialista, que está mitigando, el cambio climático, que está actuando, contra el cambio climático, de manera concreta, si hay una cosa, que usted nos ha pedido constantemente, es que nosotros, elevemos el nivel científico, en toda nuestra tarea, que elevemos los niveles científicos, para que hagamos la tarea, y la hagamos bien hecha. Bueno, presidente, esta es una muestra de ello, este monitor de sequía, nos funciona a nosotros, para, si los productores, por ejemplo, el ministro de agricultura, tierra, hace el lanzamiento nacional, del plan de siembra anual, bueno, vamos a referirnos, al plan de sequía, nosotros, el ministerio del poder popular, para el ecosocialismo, tenemos un plan de reforestación anual, nos referimos al monitor de sequía, para que nos indique, en qué momento, hacer la reforestación, y así, paulatinamente, presidente, con todos y cada uno, de los planes, que nosotros podamos impulsar, estamos en tiempo, de tres R's punto net, es el tiempo, de aplicar la R de revolución, a frenar el cambio climático, a mitigar, el cambio climático, y es justamente, lo que nosotros, hemos logrado, con este primer congreso, de investigadores, y investigadoras, contra el cambio climático, presidente, damos pasos concretos, damos pasos firmes, porque fíjese, usted hace cinco años, hizo un decreto importante, del segundo parque nacional, más grande del mundo, con siete millones, quinientas mil hectáreas, por eso hoy, en Venezuela, en el año 2022, existe un congreso, contra el cambio climático, un intercambio de saberes, un encuentro, desde el más científico, hasta el popular, y hay que decirle, al mundo también, que tenemos una red, articuladas, de jefes de comunidad, de jefes de calle, articulada completamente, para que este monitor, de sequía, pueda ayudarnos, a través de la implementación, de planes, de construcción, de pluviómetros comunitarios, de un plan de riesgo comunitario, para que puedan aportar, datos concretos, y precisos, desde sus comunidades, para que nos ayude, a alimentar, planes como este, nosotros, como usted muy bien, lo acaba de decir, presidente, no estamos en una cumbre, anunciando cosas, que al final no se hacen, estamos aquí actuando, estamos aquí trabajando, y hoy en día, mi querido comandante, presidente, Nicolás Maduro, Copenhagen, está más vigente que nunca, no cambiemos el clima, cambiemos el sistema, y esa es la consigna más grande, que tienen hoy, los pueblos ecologistas del mundo, para identificarse, adelante, presidente, muy bien, vale, este hombre sabe, galipanero, salió a defenderse, sacó un escudo, yo soy galipanero, y si es galipanero, sabe, es así, exactamente así, uno se alegra, uno se entristece, entre la alegría, y la tristeza, la alegría, lo que decía Hernán Toro, alegría, que desde Venezuela, estamos yendo a la acción, que desde Venezuela, tenemos el poder, para hacer las cosas, que desde Venezuela, tenemos el compromiso, con la naturaleza, con la Pachamama, con el pueblo, con la humanidad, alegría, que sabemos, que es lo que hay que hacer, y que lo vamos a hacer, alegría, que tenemos el rumbo claro, tristeza, por la humanidad, por el poder, que tiene el imperialismo, para destruir la humanidad, tristeza, claro que tristeza, dolor, claro que dolor, tristeza y dolor, porque los que tienen poder, en el mundo, solo le interesan, valga la expresión, sus propios intereses, políticos, imperialistas, geopolíticos, económicos, militares, solo están pendientes, de sus propios intereses, mientras el planeta tierra, explota en mil pedazos, mientras se degradan, las condiciones de vida, mientras miles, y millones, sufren, sufren, inundaciones, sequía, etc., incendios, tristeza y alegría, pudiéramos decir, en un solo canto, y en una sola poesía, tristeza y alegría, pero los revolucionarios, vamos con la esperanza, porque nosotros, perseveramos en el camino, y así como, hemos visto milagros, que se han hecho aquí, en nuestra tierra, estoy seguro, que con la lucha, de la humanidad, veremos el milagro, de la recuperación, del planeta tierra, sigamos, este es el camino correcto, investigadores, investigadoras, científicos, científicas, este es el camino, de la humanidad, este es el camino correcto, de la vida, y de la paz, y vamos a despedir, con cantos, con música de Venezuela, en un canto de esperanza, y en un canto de humanidad, que viva la vida, que viva el planeta, que viva la Pachamama, gracias. Ha sido justamente, el balance, que ha dado, el presidente constitucional, Nicolás Maduro, en torno, a este importante, congreso, de investigadores, sobre el cambio climático, que inició, este 3 de mayo, y que finaliza, precisamente, este día, importantes anuncios, la aprobación, de un fondo nacional, rotatorio, de 10 millones, de bolívares, para fortalecer, las políticas públicas, sobre el cambio climático, así como también, fue aprobada, una red venezolana, de saberes, en torno, a este tema, la inclusión, de una encuesta, en la plataforma, patria, donde hacen vida, más de 22 millones, de personas, 22 millones, de venezolanos, para sensibilizar, y evaluar, la conciencia, en torno, a la crisis climática, en la actualidad, también, se tiene previsto, que el próximo, 24 de octubre, se realice, el encuentro, contra la crisis climática, un intercambio, de saberes, con invitados especiales, así como también, la creación, de una revista científica, arbitrada, y supervisada, y el premio nacional, ecosocialista, contra la crisis climática, también, la creación, del observatorio nacional, de la crisis climática, el presidente, constitucional, Nicolás Maduro, ha pedido, un aporte mensual, de este observatorio, así como también, la creación, del centro, de estudio, de la crisis, ambiental, global, en el instituto, venezolano, de investigación, científica, dependiente, del ministerio, del pueblo popular, para ciencia, y tecnología, así como también, elevar, el carácter, de la comisión, presidencial, contra el cambio, climático, a consejo, de vicepresidentes, sectoriales, como instancia, superior, permanente, planes nacionales, de mitigación, y que dependerá, directamente, de la presidencia, de la república, para hacerle, un seguimiento, permanente, a este importante, tema, también, ha sido aprobado, este plan, que ha sido presentado, producto del estudio, de la investigación, de la participación, de científicos, del poder popular, vemos el ambiente, a esta hora, en la casona, cultural, aquí, en Nazoa, donde el jefe, del estado, venezolano, comparte, con quienes, han tenido, una participación, protagónica, importante, cuáles son las, proyecciones, también, hacia el año, dos mil, noventa, son alarmantes, es alarmante, la crisis, climática, en la actualidad, producto, del modelo, capitalista, y hay que actuar, como lo decía, el líder, de la revolución, bolivariana, el comandante, Hugo Chávez, en ese plan, de la patria, importante, estratégico, con los cinco, objetivos, históricos, donde juega, un papel fundamental, preservar, la vida, en el planeta, el jefe, de estado, venezolano, comparte, ahorita, precisamente, con quienes, están al frente, de esta, clausura, y la joven, Oriana, en esta, participación, musical, que ha tenido, el presidente, Nicolás Maduro, ha precisado, además, que desde la revolución, bolivariana, que desde el gobierno, bolivariano, se tienen que tomar, acciones precisas, y acciones, importantes, de qué manera, con la participación, protagónica, además, del poder popular, lo acompañó, el ministro, del poder popular, para el ecosocialismo, Josué Lorca, a cargo, de este importante, congreso, también el vicepresidente, sectorial, de obras públicas, y servicios, el general, en jefe, Néstor, Reverol, ha instruido, precisamente, a cada uno, de los ministros, que se involucren, en este tema, tan importante, hacer ese mapa, de zonas vulnerables, también, en los términos, de la actualidad, de las inundaciones, pero también, más adelante, con la sequía, que se logre, determinar, a través de este importante, observatorio, estos riesgos climáticos, esa es la información, desde la Casona Cultural, aquí, de la Názoa, con ello, vamos a despedir, este contacto.